Hoy vamos a preparar pollo en salsa. Lo primero que haré será quitarle la piel a los muslos. Yo he elegido muslitos de pollo, pero vosotros podéis hacerlo con cualquier parte que os apetezca. Levantamos toda la piel con ayuda de las manos, es muy fácil, y después lo cortamos con la tijera. A continuación, ponemos un poquito de sal y un poquito de pimienta a los muslos de pollo y los llevamos a una cacerola en la que habremos puesto aceite hasta cubrir el fondo. El objetivo es dorarlos por todos sitios, no hace falta que se hagan por dentro, solamente que se queden doraditos por fuera. Cuando los tengáis hechos por un lado, le vamos dando la vuelta. ¿Lo ves? Ahí se aprecia que aún están un poquito crudos, pero ya van tomando un ligero color dorado. Le dais las vueltas que necesitéis hasta que los tengáis dorados por completo y entonces los reservamos. A continuación, vamos a preparar las cebollas y los ajos. Pelamos las cebollas, pelamos los ajos y tenemos que picarlo pequeñito. Yo he utilizado este aparato que me resulta muy cómodo y lo pico en un momento, pero también podéis hacerlo perfectamente a cuchillo con la tabla de cortar. Una vez que lo tenemos picado, lo llevamos a la misma cacerola donde habíamos hecho el pollo. Veréis que quedan restillos de pollo, pero eso no debéis quitarlo porque es lo que le va a dar un buen saborcito luego. Ponemos la cebolla y el ajo y reducimos el fuego. Hay que pocharlo a fuego medio-bajo, intentando que no se nos queme. Y mientras lo movemos, vamos arrastrando todo lo que queda en el fondo de la cacerola. Una vez que lo tengamos pochado, vamos a añadir la rebanada de pan cortada en trocitos. La movemos también junto con el sofrito y vamos a intentar ir rompiéndola poquito a poco mientras la movemos, hasta que se haga uno con el resto de la verdura. Una vez que lo tengamos hecho, añadimos el pollo que teníamos reservado. Debemos intentar que el pollo quede todo en un solo piso, por eso he elegido una cacerola ancha. Así, a la hora de cubrirla con el caldo, será aún más cómodo de hacer. Una vez lo tengamos todo colocado, le ponemos un vasito de vino blanco y subimos el fuego, porque necesitamos que hierva un poquito para que se evapore el alcohol. Con un par de minutos será suficiente y ese será el momento en el que pondremos el caldo de pollo. Si no tenéis caldo de pollo, podéis usar agua y una pastilla de caldo. También rectificaremos la sal y dejaremos que empiece a hervir. Le añadimos una hojita de laurel para darle un poquito de gusto y nada más. Lo único que hay que hacer es taparlo y dejarlo respirar un poquito. Pasados 40 o 45 minutos, nuestro pollo en salsa estará perfectamente hecho. Solamente queda quitarlo del fuego, servirlo y presentarlo como más os guste. Espero que te guste la receta. Si es así, puedes darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y seguirme en las redes sociales que te dejo en la cajita de descripciones. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.